Muy buenas a todos, estamos en Warlander Es un juego que salió ayer, día 24 Yo lo estoy jugando también hoy, día 25 Para enseñaroslo, porque ayer lo estuve probando Estuve incluso hablando de un vídeo Pero se me ha roto, se me ha roto ¡Está broke en el vídeo, gente! Así que, os voy a especificar esto rápidamente Para ir a la chicha y ver realmente como es el juego Que es lo que realmente interesa Uy, mucho realmente, ¿vale? A ver, pase de temporada, clasificación propia Dice, juega tantas batallas, ta, ta, ta Y va subiendo de niveles, ¿vale? Y te van dando un grado, un rollo valor, un rollo lo que sea LOL, búscate un juego que te dé la gana Mazo, ¿dices mazo? Sí, mazo de héroes que puedes llevar Puedes añadir unas ciertas características Que luego va a seguir pudiendo cambiar Ahora especifico más eso, pero el caso es que tenemos Como personajes, el guerrero, actualmente La clérida y... La clérida, no, la clériga Y el mago, ¿de acuerdo? Esos tres personajes, pero que son muy personalizables Dentro de la personalización tenemos Tanto equipo de combate, en plan visera Le puedes decir, pues, ahora te ves el casco, ahora no ¿Vale? Y cosas de esas, yo no lo he quitado, ¿vale? Pero por ejemplo, puedes poner con plumas Que me han dado a mí Puedes ponerlo con un pinch y cosas de esas Luego te van a ir dando y dropeando Cosas según vayas jugando, vayas subiendo de nivel Esto es de los niveles más básicos del todo Luego tengo, por ejemplo, una espada de aprendiz De nivel 40 Y el escudo de nivel 10 Y luego tenemos habilidades Eh... importante Donde reside el más... Lo más significativo del juego Es en esta personalización Porque tú puedes llevar un guerrero al igual que otro Pero el tuyo puede llevar unas ciertas habilidades Porque a ti te gusta más combinarlas Y a su vez otro puede llevar otras Con lo cual eso es lo que hace que el juego sea un poquito diferente Aunque se vea más o menos igual, ¿de acuerdo? Vas a llevar un arma principal, por así decirlo Cuerpo a cuerpo Luego también vas a llevar un arma secundaria Siempre por lo que he podido ver A excepción del mago Y luego tenemos unas pequeñas habilidades Pues que te potenciarán diferentes cosas Esto de aquí que pone PP totales Es, digamos, la combinación de los puntos totales de tus habilidades Ahora mismo el máximo que tengo son 250 No podrían rebasar eso Si tengo una habilidad que les destroza de un golpe Pero me cuesta 500 puntos Pues no me la puedo poner ¿De acuerdo? Para que tengáis un poquito eso Se puede personalizar Se pueden añadir gestillos Y hacer cosas mientras vas jugando Y a raíz de esto se puede jugar Y dirás tú Vale, se puede jugar Pero ¿de qué va esto? Bueno, pues va básicamente de conseguir Destrozarle rollo LOL ¿Vale? La torre al contrario Su torre, su núcleo Se lo destroza vivo Y le dices Te he ganado Pero, pero Esto es un juego multijugador masivo Entre comillas Porque hay un número de plazas Limitadas Pero puede ser hasta 100 jugadores ¿Vale? Por ejemplo Vamos a hacer una batalla de dos ejércitos ¿Vale? Uno aquí, otro aquí Y enfrentarse Algo, algo ligerito Algo simple para jugar Y vamos a ir viendo cómo funciona esto Ya sabéis Ahí pasé de batallas Vas subiendo niveles Te van atropeando cosas Y vas consiguiendo Todas las cosillas Y demás Bien amigos A ver si mientras busca batalla Podemos enseñarnos un poquito A ver Conquistar torre ¿Vale? Vienes aquí Se termina la torre La conquista Y es para ti Se pueden construir Tanto defensas Como cosas en ataque En este caso En este caso vendrías aquí Golpeáis en el medio Rollo fornite Pim pam Pim pam Pim pam Y construye por ejemplo Una ballesta Se puede reforzar Pero en este caso Voy a utilizarla De que se acabe el tiempo Y como veis Enchufamos ahí a tope Eso que veis en pantalla Es un núcleo Hay que romperlo Para ganar Rollo estilo LOL ¿Vale? Mezcla Este juego mezcla muchas cosas Por cierto Es gratuito en Steam Por si no lo he dicho Ha salido el día 24 Yo lo estoy jugando Hoy día 25 Lo jugué ayer Pero broken de vídeo Así que nada Se puede Táticas de asalto Equilibrio O defensivas Según lo que elijáis Luego pues bueno Os darán unas cosillas O otras A ver A ver A ver A ver Vale Táticas de equilibrio Ha salido Bien Aquí es modo de elegir De acuerdo Esto sería De la siguiente manera Somos de color azul Primero defensivo Que normalmente suele ser El líder Pelotón de asalto De asalto Para atacar Los pelotones invasores Para destruir núcleos Estos seríamos nosotros Estos de aquí Y si levantan la mano Pues es lo que pedís ¿Queréis que seamos asaltos? Pues venga Asalto Pelotón de asalto Gente Operaciones especiales Para capturar torres Que seguramente Se lo den a estos Porque le han pedido tres Eso es Y luego El defensa del castillo Para esta gente Perfecto Pues una vez Que ya está todo gestionado Este es tu grupo Saldrán los nombres Vienen en grandecillo Y se verán Sale el simbolito de Steam Porque me parece Que también hay crossover Si no estoy equivocado ¿De acuerdo? Así que dicho esto Toca darle duro A ver He jugado dos veces No os voy a engañar Vamos a pillar Como si fuésemos unos gorrinos Porque aquí habrá gente pro Y gente que ya está jugando Las betas cerradas Y cosas esas Que no lo podéis imaginar ¿Vale? Está ya el juego En todo el mundo Por ahí esparcido En Steam Recordadlo Gratuito Importante Se llama Warlander Ahí estamos A tope ¡Vámonos! Venga ¿Qué elegimos? ¿Guerrero? Sí Guerrerito Venga Vamos a empezar Con un guerrerito Las habilidades Que veis abajo En el medio Minimapa Arriba a la derecha Este es el mapa En general Para que lo veáis Aquí están Los dos bufos Venga Nos unimos a los bufos ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno Arriba a la izquierda Veis el pelotón Con los nombres Si os fijáis Sale El minimapa También como numeritos Ahora lo veréis Cuando se esparzan Un poquito más Vale Dicen que vayamos Hacia la del fondo A la izquierda del todo ¿No? Pues venga Hacia la del fondo A la izquierda del todo El grupo de asalto ¡Op! Cuidado con los daños De caída, eh Que los hay Venga Vamos por aquí Seguimos Pum, pum, pum Nos vamos a abrir El lado izquierdo Cogemos la de atrás No, no Nos han mandado para adelante Sí Mira Mi compi que es el número 3 Ha dicho Nadie coge la de atrás Pues vamos nosotros Venga Pues vamos nosotros Que también así Nos dan un poquito de puntitos Venga Y así Los zorros que tengáis Son puntos de reparación ¿Vale? Que luego podéis elegir Así que Van a aislar Asunto Vale Tengo un compi alante Puntito azul Enfrentándose a dos rojos Con lo cual Está el pobre Chunguillo Mira Aquí tenemos a 3 Somos 3 del mismo equipo Venga Aquí un mago Viene muy bien Desde la retaguardia Espera 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 Esa es healer Creo que es a healer Venga Vamos 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 No vayáis de un en uno No vayáis de un en uno No vayáis de un en uno Pero a mí no Loca Hay trampas Tú puestas Ya ves Hay trampas Por todos lados Tú La healer ¿Cómo va el asunto? Hay 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 Esa es mi healer Esa es mi healer A tope Venga Gratitud No A la V Vale Cuidadito ahí Cuidadito ahí Ojo Ojo Que me quemo Estoy en llamas Voy a dejarme un poquito Vamos hacia Vale Están disparando desde arriba Entiendo ¿no? O están poniendo trampas Vale Mostramos Gracias Perfecto Vale Es que Abre la puerta Lanzan A la healer Hay que levantarla Me da miedo Claro Me voy a colar A la que abra Me cuelo O me echa un rayo Y no me cuelo Escucha Ese Ese Nos está frenando A cuatro tíos Él solo Nada No será pro aquí la gente ya Vamos a ver Cómo está aquí el asunto A ver A ver A ver ¿Dónde está la peña? ¿Qué hace? ¿Dónde va? A ver si le cazó A ver si le cazó Vamos ya Quedimos moriros Están curando No me curáis ¿Por qué le están curando? ¿Tú le estás subiendo la vida? Ah, por la healer Pues Es importante Gente que vayáis en grupo Que tengáis un healer Pero bueno Mira Ya se la han cargado Bien Bien ahí Bien No vamos a pillar Poca cosa Por el lado derecho Lo están reventando Pero bueno A ver Ahora Mira, mira Hemos eliminado Bueno Ayudado a eliminar Saltamos encima de la gente Vale Seguimos A ver Que no viene un pijo Cuidado 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 con los magos Cuidado con los maguitos Si yo me pongo a hacer esto Y la gente se une a mí Venga Si os juntáis a mí Ahí Somos dos Uno más ¿No? Tres Mira Tres Con eso Ay Destrozado Buenísima Venga Metemos el punto este Me voy a colar por aquí Por el lateral Hay un mago aquí Nos colamos Nos colamos por el lateral A ver si no se dan cuenta Vamos 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 Venga Vago menos Vale Cuidado aquí No Vale Cuidado con los de arriba Vale Por aquí vemos otro mago Vamos a por él Me están disparando desde atrás Uy Casi le cazo No le salvéis la vida No le salvéis la vida Pero me lo he cargado ¿No? Si, si, si Me lo he cargado Me lo he cargado Vale Danos compes aquí también A tope Vale Un revivir ¿Cómo lo veis? Un revivir ¿Cómo se ve esto, eh? ¿Cómo se gestiona? Complicado, ¿no? Venga O sea Venimos por aquí Eh, la zona La zona derecha Están todos ahí atacando Vamos mal Pero si avanzamos por la zona izquierda Vamos a ir solos Los podemos colar también en su base Y hacerle presión para que dejen de atacar Pero vamos a tener que ir a defender Porque están todos Todos atacando por un lateral Y a nosotros Tres tíos nos están parando en el medio Así que Por el lateral se ha dicho Vamos a hacer un Un push fuerte Pero veremos A ver Yo estoy preocupado, eh Porque van un montón por el medio O sea, por el lateral Como no consigan Descubo Como no consigan defender bien Vamos para allá No, 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 no Vale, vale, vale Le hemos matado Le hemos matado Si me podéis curar Alba Mira Ah, vale Otro mago desde arriba Es que los magos, macho Mira Mira como deleitean, eh ¿Te matará? O, o Mira, claro El mago arriba Tranquilamente Le va a dar hasta El carnet de identidad Tú Eh Aquí Voy a intentar cargarme A ese mago Venga Ala No, no, no Cancelar Que no Tengo la manía De darle a recargar Pues avanzamos Pero hay que cargárselo Nuestro núcleo está a los 74, eh Se lo van a cargar ¿Te has tirado? ¡Correte ya, perro canchino! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te caes? Corre, 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 corre Núcleo Ellos sí ¡Eh! Mira Otro mago ahí arriba Si es que no paran Si es que no paran Hostia Es pirana de vida, eh Voy a hacer esto Antes de nada Y les ayudo Ahí estamos Eso no voy a bajarlo Yo vamos Es que es eso Es que un mago Escucha Un mago puede defender muy bien, eh Si tiene hechizos fuertes como este ¡Hemos dado la cabeza, eh! Voy a disparar a los pájaro Vamos, vamos, vamos Cuidado que nos caemos Cuidado que nos caemos A ver, a ver Han liberado un cataquismo ¡Vámonos! Chupago Corre, 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 corre Cuidado, ojo Otro mago Nada, nada, nada ¡No hay manera, no hay manera Con los magos, tú! ¡Nos ha tirado por tus locos! Venga Despliegue Ahí vamos Eh... Lo más cercano es... No, voy a defender ¿Me he cogido mago para defender? ¿En serio? Mis click Núcleo en 49 A ver Que de mago no tengo yo controlado Vale, eso por un lado Nada, lo has destrozado No he llegado a tiempo, gente ¡La defensa ha sido flojita, eh! ¡Nah! ¡Derrota! ¡Defensa flojita! Yo como era de ataque Era de ataque Bueno, evidentemente Este juego jugando con amigos Se ve mucho mejor Es mucho mejor Porque vais en equipillo Vais haciendo vuestras estrategias Defendéis atacada a la vez Y no solipandis como yo Que es bastante difícil Que como veis Como te coja un maguito así Medio decentillo Te enchufla la pandereta Pero vamos Como si no hubiese un mañana Así que bueno Para que hayáis visto el juego Tengáis un poquito Una noción del juego Como nos van a ejecutar Aquí poco se habla, eh Poco se habla Espero que os haya gustado Y iremos probando Y más el juego Con distintos personajes Iremos Danzando un poquito Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao